De regreso aquí en el gimnasio del estado y le recordamos que esta transmisión es gracias a los patrocinadores Somos BAS Fiscal, especialistas en materia tributaria, laboral, administrativa, jurídica y financiera Trabajando en conjunto con una misma causa, proteger su libertad de pensar, crear, planear, emprender, administrar, desarrollar y expandir su negocio En beneficio de suyos y de sus trabajadores Somos BAS Fiscal, patrocinador oficial de la CIVACOPA en Telemax Mientras en la duela del gimnasio del estado se realizan una serie de activaciones con algunos niños Próximamente se celebrará el día del niño, de hecho la otra semana le dedican la serie a los niños Habrá show de mini rayettes y algunas sorpresas también para los niños Sí, como cada año siempre se realizan promociones para los más pequeños Y así ocurrirá la próxima semana cuando ya de inicio la segunda vuelta con la serie ante Nogales Sí, como dices, el equipo de Nogales, Fuerza Guinda de Nogales Les mandamos saludos a toda la gente de allá de ese municipio Una ciudad totalmente basquebolera Sí, 100% basquebolera en Nogales De donde han surgido elementos importantes como el caso de Omar Quintero O ahora también de Paco Cruz Como dices, dos jugadores muy importantes a nivel nacional con buenos resultados Sí, y de esos son de los últimos que han salido porque han salido cualquier cantidad de los tepulistas Desde Nogales y por supuesto el caso de Quintero que veremos próximamente, próximamente Quintero Sí, esperemos que próximamente esté con un equipo de Chibacopa No sabemos si lo hará con el equipo de Nogales A lo mejor se ve muy forzado, podríamos decir que venga ya la otra semana Pero es un jugador pues histórico de Nogales cuando vemos aquí esas muy buenas imágenes Y Telemax presente en los grandes eventos Recordamos que totalmente en vivo todos los juegos en casa de los Rayos de Hermosillo en esta temporada Así como lo hicimos con los Cimarrones de Sonora Le recordamos que otro de los patrocinadores es Colegio Americano del Pacífico 35 años de formar los futuros profesionistas en el estado de Sonora Y también los futuros campeones en las disciplinas del básquetbol y del fútbol Así que ya son 35 años de fundación del Colegio Americano del Pacífico Presente en la Cibacopa en su temporada 2016 Así que representativos del Colegio Americano ya han puesto en alto el nombre de Sonora y México En la disciplina del básquetbol y patrocinador de Telemax en la Cibacopa Vamos a ir a una pausa y regresamos unos momentos con lo mejor del partido aquí en el gimnasio del estado Estamos de regreso en el gimnasio del estado Y les recordamos que Alves Materiales y Servicios Es una empresa dedicada a ofrecer soluciones especializadas en aluminio, vidrio, cristal templado Tablas roca y plafones, construcción ya sea de tipo residencial, comercial o industrial La calidad de nuestros servicios se respalda desde 1981 Ayudando a crear espacios atractivos con el óptimo empleo de los materiales que utilizamos Sin importar las dimensiones del proyecto Alves es ubicado en la dirección calle Obregón 243 esquina Con Eduardo W. Villa en la colonia de Choyal, aquí en la hermosilla Sonora Dos teléfonos 216 3500 01800 ALVIS Y el sitio web www.alvis.com.mx Alvis patrocinador oficial de las transmisiones de los rayos de Hermosillo a través de Telemax Cuando vamos a revisar lo que ha sido este partido Y vemos las grandes jugadas, este Keller que ha estado impresionante Pero también Buterac ha hecho dos clavadas de la misma manera Y Keller seguía atacando También lo ha hecho bien Corbett, el caso de Jagger Queen sacando unos triples como este ¿De dónde? ¿Quién sabe? Abriéndose los espacios Keller haciendo grandes clavadas Y decíamos que Jagger se ha ido poco a poco acomodando bien en la línea de tres Y por eso el marcador está empatado Craig haciendo una asistencia ya a Buterac que la aprovechaba con todo Y decíamos un primer cuarto que duró bastante tiempo Por la polémica generada en ese punto ocho segundos Vemos a Craig abriéndose el espacio el mismo Y de tres anotando para su equipo Jugada de la espalda de Keller ¿Cómo la sacada de dónde? ¿Quién sabe? El especialista de tres Y también el chino López Haciendo esa gran jugada Hoy regresó el chino y lo ha hecho bastante bien Ese fue el segundo cuarto Aquí estamos viendo lo convenció con Buterac Siendo agresivo atacando el aro Después Agua Prieta también estaba respondiendo Con esta canasta de Pledger Un tiro de larga distancia Vendría después también Steve Monreal de tres Encestando el triple Otra más por parte de Agua Prieta de Jagger Y también otro triple más Están castigando desde larga distancia Los vaqueros En este encuentro Michael Craig colándose y logrando el doble De esta forma El pase rápido de Monreal Y la canasta de Michael Craig La respuesta de vaqueros De nueva cuenta de larga distancia Con este triple Vendría después Jagger con esta jugada En la colada Estaba logrando la canasta de dos Un triple más por parte de vaqueros Y la respuesta de Michael Craig De esta forma logrando dos puntos El pase hacia el Chino López Y la canasta de Jesús Hiram Una más de Craig Que de esta forma espectacular Está logrando el enceste Este triple de muy larga distancia De Jagger Y Craig respondería de esta forma El disparo de Pichón Y la falta que estaba marcando Para finalizar de esta manera La primera mitad Y dejar el encuentro empatado 55 a 55 Y Fernando Después del juego ¿Qué tienes planeado hacer? Restaurar la colorada Así es Porque hoy hay música En vivo La música de DJ Bandana El día de hoy Puede reservar al 302-4309 En Boulevard Navarrete Entre América Se saborí Para las mejores costillas Barbecue También las hamburguesas Los boneless Y demás comida Ahí en la colorada Y hay pantallas Para ver Todos los deportes Que ustedes se den Y mañana Hay promoción También con más música Así que ya sabe Ahí en la colorada Para estar disfrutando Los eventos deportivos En cualquier disciplina Boulevard Navarrete 99 Entre América Y Zaguaripa Y usted puede reservar Al 302-4309 Cuando vamos a ir Una pausa Con esa impresionante Imagen Del gimnasio Del estado En un momento Regresamos Con las acciones Del tercer periodo Just relax Welcome to my house Baby Take control Now Vamos a ir